¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, ahora mismo estamos en el perfil de ArtStation de Aron Cruz. Vale, vamos a hablar sobre algunas de sus creaciones, no principalmente sobre ellas, vale, estas son las que ya cubrimos hace tiempo pero que vienen al caso, son importantes y ahora veréis otras cosas que os van a hacer flipar. Ahora, aquí tenemos un pequeño easter egg que decidió esconder. Con esto lo único que quiero hacer, lo único que quiero deciros es que este man esconde cosas, vale. Simplemente es un pequeño easter egg, vale, y es simplemente pues por dar un poco más de historia, contexto de este man, vale. Y es esto que escondió aquí, es algo que podéis ver en el mismo juego, vale, AC, algo rojo, AP. Esto algo rojo es un corazón, vale, y este AC básicamente es Aron Cruz, vale, y es su mujer o su pareja, vale, AP. Así que, hey, ahí está un pequeñísimo secreto, vale, que podéis ver en el juego, vale, y al margen de eso, simplemente por dar un poco de historia de Aron Cruz, Aron compartió con nosotros estas creaciones hace tiempo. De hecho, aquí podéis ver la fecha, la compartió el año pasado, el 17 de junio 2021, vale. Bueno, las describió como estatuas antiguas, y ya está, es lo único que nos ha comentado. No ha explicado si son para alguna expansión, para alguna temporada, lo que sí os puedo confirmar es que son para Destiny 2, en particular. Y ahora os explico por qué es importante, vale, pero esto hacía falta recordarlo, si me seguís hace tiempo ya las habréis visto, hemos pasado por ellas una o dos veces quizás, personalmente creo que son realmente importantes, y que está bien recordarlas, es en plan, bro, what the fuck es esto? O sea, por entonces pensamos que era posiblemente la raza de la oscuridad. Para cuando vimos estas imágenes por primera vez, aún ni habían presentado a la reina bruja. O sea, es así que nos preguntábamos si estos serían los nuevos enemigos, si los presentarían entonces, pero por ahora no los hemos visto. Como habréis notado, tienen unas expresiones extrañas, vale, hay algunos que están cubiertos, que no tienen cara, literal, y hay otros que tienen expresiones extrañas. Hay gente que me comentó que esto parecía un gato, gente que me comentó que esto parecía una serpiente, si os fijáis sí son bastante distintas, vale, esto podría ser algo parecido, una serpiente, sí, esto, un gato, no sé. Son muy extraños, hacedme que pensáis sobre esto abajo en los comentarios, pero como os digo, esto no son precisamente noticias, ya lo cubrimos, vale, y ahora quiero confirmaros que esto es de Destiny 2, porque eso sí es importante, para que veáis la diferencia, vale. Eso por cierto lo subió alrededor de cuando hizo Forsaken, los renegados. No sé por qué más tarde los actualizo, vale, y como veis aquí abajo a la derecha tiene el icono de Destiny 2. No tiene ningún nombre de expansión en particular, pero esto nos confirma que es de Destiny 2 y de ningún otro Destiny. Y ahora os explico, porque es que vamos a hablar sobre otro Destiny en el que están trabajando, vale, y eso ya se confirmó, están trabajando en un nuevo Destiny competitivo y posiblemente en otro tipo de Destiny para móvil y posiblemente en otro tipo de Destiny, vale, o el futuro, ya sabéis que después de la saga de la luz y la oscuridad habrá otra, vale. Y bueno, a todo esto también hay que mencionar estas estatuas, ya las habréis visto también, vale, ahora de nuevo, esto es muy extraño, vale, esto lo comparamos, bueno, lo comparan de hecho con el testigo, una vez lo vimos, no, pues por la cabeza calvasta que nos trae aquí, pero si os fijáis son dos figuras distintas, vale, esta tendría a ser un rey y esta una reina. Muy curioso. Si os fijáis lo que viene a ser la textura y las marcas nos hacían entender que formaba parte de la oscuridad, vale, podrían ser discípulos fácilmente, vale, o algún tipo de rango en las filas del ejército de la oscuridad, vale, pero parecen estar relacionadas con la oscuridad, es lo que podemos decir por ahora. Aquí tenemos otra imagen, esta posiblemente fue la idea original para Rulk, vale, porque es parecida a la estatua que vimos cuando fuimos a recoger el glaive, la aguja, en la primera misión de reina bruja, quizás esta era una pequeña idea que tenía al principio, vale, de cualquier modo es lo primero que vimos, vale, podría ser un diseño para un discípulo que recortaron y decidieron hacer Rulk al final, quizás son otros porque como veis también había una reina que aún no hemos visto, así que posiblemente sean discípulos que veamos en el futuro, pero ahora vamos a pasar al perfil de Art Station de Piotr Jablonsky, disculpad si no lo pronuncio bien, pero ha compartido cosas realmente extrañas sobre Destiny, y no digo Destiny, digo Destiny a secas, el IP de Destiny, vale, vamos a hablar sobre ellas, estas también creo recordar que las compartí una vez, pasó desaparecido porque mezclamos muchísimas noticias en aquellos vídeos, por eso creo que era importante hacer un vídeo tratando estos temas, sobre todo ahora que ya hemos visto discípulos, que sabemos sobre ellos y que el fin está más cerca que nunca. Entonces, este es uno de los distintos trabajos que hizo, posiblemente sean discípulos o enviados de la oscuridad de algún tipo, o de cualquier modo personajes de Destiny que están por ver. Lo más interesante que me ha parecido de esto, y lo que me ha hecho hacer este vídeo principalmente, es algo nuevo en lo que me he fijado en todo esto, es la forma en la que las etiquetó. Vale, quiero recordar que esta descripción no estaba el día que pasamos por ella, creo recordar, de cualquier modo es muy importante ahora que sabemos que están trabajando en distintos Destiny, vale, entonces nos dice que esto es un throwback a 2017-2018, algo que creo durante, bueno, entre esos años, vale, eran exploraciones de personajes para el IP de Destiny, vale, dice, todos estos conceptos del IP de Destiny no fueron creados originalmente para ninguna serie de Destiny, ni el primero, ni el segundo, ni ninguna expansión. El resto es un secreto, fin de la historia. Esto me da a entender que estos diseños posiblemente los veamos en otros Destinys, incluso quizás en alguna de las series o películas, estos diseños podrían ser para cualquier cosa relacionada con Destiny, que no sea Destiny 1, Destiny 2 o ninguna de sus expansiones. Es decir, podría ser Destiny 3, la siguiente saga de Destiny, ese juego para móvil de Destiny, ese juego competitivo de Destiny, vale, hay varias ideas, hay varias cosas para las que podrían terminar usando estos diseños. Esto es particularmente interesante, muchos pensamos que podría tratarse del testigo y demás, pero de nuevo, estos son conceptos para la IP de Destiny, no es para Destiny 2 ni ninguna de sus expansiones, así que esto no debería ser el testigo. De cualquier modo es muy curioso, creo que todos lo relacionamos directamente con la oscuridad, aunque quién sabe, podría tratarse de una raza completamente distinta, como os digo, si se trata de algo más allá de la saga de la luz y la oscuridad, pues podría ser cualquier otra cosa, no precisamente de la oscuridad, ¿sabes? Aunque, como os digo, podría ser de una serie, una peli de Destiny, que sigue siendo parte de la IP de Destiny, y ahí sí podrían llegar a juntar la narrativa. Aquí podéis ver otra serie de conceptos, ¿vale? Podrían ser para el mismo personaje o distintos, porque aquí si os fijáis hay una figura femenina, una aquí, otra aquí, no sé, creo que esto quizás, y otra masculina, ¿vale? Os podéis dar cuenta por la forma que tienen los cuerpos, más o menos. Así que hay al menos dos personajes en los que están trabajando, o quizás todo esto sea un personaje individualmente, ¿vale? Cada uno tenga su personalidad, o sus poderes, o su historia, ¿vale? Lo cual es muy curioso. Este y este en particular son muy parecidos, ¿vale? Y como hemos visto antes este otro diseño, pues quizás están trabajando en dos posibles personajes, o un posible personaje, o cada uno de esos podría ser un personaje individualmente. Es muy curioso todo, ¿vale? Muy interesante. Y como os digo, esto es para algo de Destiny, ¿vale? Ni Destiny 1, ni Destiny 2, ni ninguna expansión, pero algo de Destiny. Y eso me ha parecido particularmente curioso. Esto, sí que nos confirma, creo, que eran exploraciones de especies para el IP de Destiny, ¿vale? Nos vuelve a confirmar lo mismo, que no era para Destiny 1, ni el 2, ni ninguna expansión, y el resto es secreto. Fin de la historia, con un guiño aquí, ¿sabes? Una carita sintiendo con un guiño. Sí, realmente intrigante, ¿sabes? Tal y como nos lo explica ahí. Esto es lo más parecido a un Destiny que hemos visto. Y creo recordar, de hecho, que por ahí lo mencionaba. Ahora, dejadme ver si lo encuentro por aquí. La respuesta, o quizás será en el Instagram. O, sí, aquí era donde me enteré. O sea, yo lo sé en todas partes, yo me entro de todo, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí he tiquito Fallen, ¿vale? Caído, ¿vale? Los Elixny. Así que, igual eran ideas para ellos, pero ideas para ellos en otro IP de Destiny, ¿sabes? Pero, sí, o sea, no tendría que ser para Destiny 1, Destiny 2 o Expansion. Ya creo que ha quedado claro. Pero, sí, muy curioso también. Este vendría a ser el último arte que tenemos de este creador en particular que ha etiquetado como Destiny IP, ¿vale? Este es el número 2, pero bueno, hemos pasado por lo que viene a ser el... Este es el 1, ¿sí? Destiny IP 1. Este vendría a ser el 2. Y luego el 3 es este que os he mostrado aquí al principio. Todos etiquetados del mismo modo, ¿vale? Es un secreto. Oh, este en particular dice, personaje raro y no usado... Bueno, exploración de personaje raro y no usado para el IP de Destiny. No termina de añadir ese PS, ese postdata, ¿vale? Pero si es para el IP de Destiny, básicamente es lo mismo, ¿vale? Que fue creado para una... Bueno, el Destiny, pero ninguna de las series actuales. Ni el 1, ni el 2, ni expansiones. Así que muy curioso todo esto. Decidme qué opináis sobre todos esos diseños. Personalmente creo que era muy curioso reunir todo esto. Ahora que ya se han revelado los discípulos. Ahora que el fin está más cerca que nunca. Y teniendo en cuenta que aún no los hemos visto. Después del lanzamiento de la reina bruja, después de tanto tiempo, aún no han aparecido. Ahora, importante notaros. Recuerdo, esta, esta y esta. Oh, bueno, y la que habéis visto antes, esto. Todo este arte, lo último que hemos mencionado, el Destiny IP, es para otro Destiny. ¿Vale? Ni el 1, ni el 2, ni expansiones, ¿vale? Pero el que os he mencionado al principio, estas primeras estatuas, sí que son para Destiny 2. Por eso quería que quedase claro al principio. Aquí podéis ver que está etiquetado como Destiny 2. Y por ahí deberíamos tener las otras estatuas etiquetadas como Destiny 2. También ahí las tenéis. Y eso es importante destacarlo ahora que sabemos que también han compartido otra serie de conceptos. Para que no se mezcle la información. Muy curioso todo esto. Decidme qué opináis respecto a esto abajo en los comentarios. Quería reunirlo todo en el mismo vídeo. Y destacar eso. ¿Vale? Que será para algún otro tipo de serie de Destiny. Puede que algo visual, es decir, series, películas o otro juego. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios. ¿Qué os parece todo esto? Y sí, creo que era curioso. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor fin. Suscríbete si no lo estás. Dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.